En la bombonera, Boca le ganó a Racing 4 a 2, pelota para Pavón, le pega el arco, ataja el arquero Agustín Orión, le va a quedar el rebote a Carlitos Tevez, quien mete este enganche y define con derecha, golazo de Boca, el 4 a 2, lo anota el apache Carlitos Tevez en la portería de la academia, buena victoria del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, ahí está la reiteración, una muy buena maniobra individual de Carlos Tevez, gana primero por cuerpo, luego mete el enganche ante el defensor y define con derecha para el cuarto, tanto se neice.